Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy estoy muy ansiosa de hacer este videíto de Real vs Fake Como siempre les digo chicos, estos tipos de vídeos que yo hago de Real vs Fake No es para incitarlos a comprar productos piratas Es simplemente para que ustedes puedan darse cuenta de cuando un producto es original y cuando un producto es pirata Y como ya pudieron ver en el pequeñito o en el título del vídeo saben de qué paleta estamos hablando Y sí chicos, vamos a estar probando la paleta de Jeffree Star, la Blood Sugar Cuando yo vi este producto pirata en AliExpress me quedé como que, oh my god Tengo que comprarlo, vamos a probarlo y vamos a ver la diferencia y ver qué tal Y por cierto me tardé un poco en hacer este videíto de Real vs Fake Fue porque esta paleta la estuve pidiendo dos veces Esto es lo que pasa cuando compras en tiendas como AliExpress Hay cosas que no te llegan Lo bueno es que ellos te devuelven la plata si tú le dices que no te llegó Entonces me tardé un poco por eso porque tuve que pedir otro Esperar como 3 semanas para que me llegara Pero por fin ya lo tengo aquí Así que antes de comenzar chicos, les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un puntocito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean las primeras en ver mis vídeos Y les recuerdo que subo vídeos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que ver, vamos a comenzar Y como les dije chicos, el día de hoy vamos a estar haciendo el videíto de Real vs Fake De la paleta de Jeffree Star, el Blood Sugar Esta paleta a mí me encanta Lo único que me parece que es bastante grande Entonces llevarlo con uno es bastante incómodo Pero me encanta como es, o sea como hicieron el empaque Aunque también es un poquito difícil de abrir Pero este se ve algo así Las tonalidades me fascinan, me encanta No sé por qué lo he dejado utilizar Pero tiene colores muy lindos Y como les digo, vamos a estar probando Del lado pirata la misma paleta Blood Sugar Este literal lo llamaron idéntico Y tiene hasta el mismo logo Y en la partecita de atrás tiene también chicos Lo que es el YouTube de Jeffree Star Tiene el Instagram de Jeffree Star Cosmetics Y tiene la página web Y dice que está hecho aquí en Estados Unidos En Calabaza, que era donde él vivía anteriormente Que es Clarity Free Y que esto es reciclable Esto, les puedo decir que es la copia exacta Porque literalmente lo que está aquí en la original Está aquí en la pirata Se lo voy a poner aquí porque como ahorita no tengo pantalla No puedo ver si ustedes lo pueden ver bien o no Y eso me pasó con el videíto de Colourpop Traté de colocarle los productos para que lo pudieran ver Y cuando los fui a editar no se veía Entonces mejor se los coloco aquí Porque como el empaque es blanco pues no se ve mucho Pero literalmente dice lo mismo que dice en el original Y al sacarlo de su empaque esto se ve así Obviamente nos podemos dar cuenta que es pirata Porque primero que nada es súper pero súper finito Ustedes lo pueden ver ahí la diferencia No tiene esto que tiene la paleta original obviamente Y el material les puedo decir que trataron de hacerlo Como del mismo material de la paleta original Que es de semicuero Este lo trataron de hacer casi casi igual Dice lo mismo Blush Sugar Tiene otra tonalidad Y tiene el logo Nuevamente la partecita de atrás dice casi lo mismo Unas que otras diferencias Vamos a pasar a abrirlo Porque no lo he visto Al abrirlo esto se ve algo así Y les puedo decir chicos que Oh my god Es muy parecido Tiene unas que otras tonalidades Poco diferentes No puedo creer que le hayan hecho Hasta el mismo sello en cada sombra Estas dos son diferentes Este es como una puya de anestesia Ahorita no me acuerdo cómo es que se llama Una jeringa Esto es una jeringa Y este es un signo como de emergencia Y aquí en pantalla les pongo los dos Para que lo puedan ver Son literalmente chicos Casi idénticos Lo único que les puedo decir que está diferente Es esta tonalidad fucsia Es totalmente diferente a este Este es como más Barbie Este es como más fucsia Y también esta tonalidad moradita es diferente El de la paleta pirata es también como más clarito Más llamativo, más fluorescente Cuando el de Jeffree Star es más oscurito Y cuál otra tonalidad Esta tonalidad también es un poquito diferente En comparación con este Este como pueden ver es más oscuro Este es más como tirando a una tonalidad raspberry Y esta también es diferente Esta es perlada o brillante con shimmer Y esta es totalmente mate Pero les puedo decir que esas son las únicas diferencias De tonalidades Pero de resto las otras tonalidades son idénticas Incluso las paletas viéndolas así se parecen muchísimo Y los nombres Hay algunos que tienen diferentes nombres por lo menos Algo que es bastante chistoso Es esta tonalidad blanca Que por cierto está la pirata Dice glucose Pero lo escribieron con Q Glucos Le quisieron poner Cuando en realidad es glucose con G Vamos a pasar a hacerle los swatches A ver cómo se ven estos en el momento de hacerle los swatches De la paleta pirata y de la paleta original Espero estar enfocada ahí Ya saben que no tengo pantalla Vamos a empezar con la tonalidad glucose Esta es de la paleta original Que es la tonalidad blanca Y este es de la paleta pirata Como pueden ver no se nota mucho la diferencia del uno con el otro Porque es una tonalidad blanca Vamos ahora con sugar cane Este es de la paleta original Pueden ver ustedes el pigmento ahí Y este es el de la paleta pirata Y pueden ver ustedes la diferencia de tonalidades Espero y lo estén captando bastante bien Saben que déjenme le bajo un poquito a la luz Que el problema es que está muy alto Entonces no logran captar bien los tonos Vamos a pasar a la siguiente tonalidad Que se llama cake mix Este es el de la paleta original Y este es el de la paleta pirata Nuevamente las tonalidades tampoco se parecen mucho que digamos La siguiente tonalidad es ouch De la paleta original Y esta que le cambiaron el nombre Que se le pusieron ODRB No sé qué quiera decir Pero ahí está También hizo un muy buen swatch Les puedo decir que la paleta pirata También está haciendo un muy bonito swatch Estas tonalidades tampoco se parecen mucho La siguiente tonalidad es donner Esta es la paleta original Miren ese brillo Wow Y este es el de la paleta pirata Oh por Dios Vamos a la siguiente tonalidad Y este es intravenous De la paleta original Y este es el de la paleta pirata La siguiente tonalidad es candy floss Esta es la paleta original Y este es el de la paleta pirata La siguiente tonalidad es thong pop Paleta original Wow Y este es el de la paleta pirata Por acá tenemos sweetener De la paleta original Y sweetener De la paleta pirata Miren la diferencia De las tonalidades De esas dos tonalidades Una es rose gold Y una es totalmente dorada Tenemos por aquí Cavity De la paleta original Y cavity De la paleta pirata Vamos por acá Y tenemos por acá Oath positive Y Oath positive De la paleta pirata La siguiente tonalidad es roof canel De la paleta original Y roof canel De la paleta pirata La siguiente tonalidad es prick De la paleta original Y el de la paleta pirata Les puedo decir que el de la paleta pirata Es un mejor swatch Que el de la paleta original La siguiente sombra es Cherry soda De la paleta original Y este es el de la paleta pirata Les puedo decir que Estas son las tonalidades Que más se parecen De todos los swatches Que hemos hecho La siguiente tonalidad es Fresh Net de la paleta original y Fresh Net de la paleta pirata Y ya para terminar tenemos Extraction de la paleta original y Extraction de la paleta pirata Y por último tenemos Coma de la paleta original y Coma de la paleta pirata Así que ahí están las últimas sombras Y bueno chicos, ahora sí luego de haberle hecho el swatch a estas dos paletas, la original y la pirata Vamos a pasar a utilizarlo, así que voy a estar acercando la cámara Y para empezar voy a estar sellando el párpado con mi corrector favorito que es para sellar el párpado Que es el de Elf Y voy a estar difuminando esta a toquesitos De este lado voy a estar utilizando la paleta original Y de este otro lado voy a estar utilizando la paleta pirata Así que vamos a empezar de este lado de la paleta original Y vamos a empezar con la tonalidad blanca que se llama Glucose Voy a sellar todo el párpado móvil con la tonalidad Glucose Voy a pasar a limpiar la brochita Y por supuesto de la paleta pirata vamos a utilizar la tonalidad Glucose Pero tomen en cuenta que este es Glucose con Q O sea, Glucose Vamos con la paleta original Vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Sugar Can Y esta la voy a estar utilizando como tono de transición del lado original Es muy mínimo lo que se puede notar Pero ustedes saben que luego vamos a estar utilizando otra tonalidad para dar más profundidad Con la paleta pirata vamos con la tonalidad Sugar Can Y estas dos tonalidades les puedo decir que no se parecen para nada Como pueden ver el de la paleta pirata también es una tonalidad bastante clarita Muy mínimo se puede notar Pero tiene subtono cafecito A diferencia del de la paleta original Seguimos con la paleta pirata Esta tonalidad que se llama Roof Canel En la paleta original y aquí se llama Prude Canel ¿Por qué le pusieron Prude? No sé Quisieron solamente cambiarle el Roof Voy a estar utilizando esta brochita que es plana Y esto es para poder enfocarlo en esta zona Y les puedo decir que esta tonalidad Está súper mala Ustedes lo pueden ver ahí No tiene absolutamente nada de pigmento Así que este lo voy a estar dejando así Porque por más que le dé la sombra no va a tener más pigmento Con la paleta original por supuesto vamos a utilizar Roof Canel Con la misma brochita y por supuesto ya limpia Vamos a enfocar este Miren la diferencia de pigmento de una con el otro Lo que sí les puedo decir es que tengan un poquito de cuidado Porque la paleta tiene un poco de fall out Seguimos con la paleta original Vamos a utilizar esta tonalidad Y esta se llama Cake Mix Y voy a estar utilizando la primera brochita que utilizamos Para difuminar los bordes de esta Y por supuesto hacemos lo mismo de helado pirata Con la misma tonalidad Y la misma brocha pero por supuesto ya limpia Aunque esa sombra ni siquiera hay que difuminarlo Porque pueden ver ahí Se desvaneció totalmente O sea totalmente Wow Así que voy a agarrar nuevamente la tonalidad Roof Canel Y voy a tratar de colocar nuevamente esa tonalidad Aunque es muy difícil porque Miren ustedes pueden ver ahí Es que la tonalidad ni siquiera agarra Es muy muy clarita Y algo que estoy viendo es que tengan cuidado Porque las dos paletas tienen fall out Vamos a utilizar esta tonalidad que se llama Extraction Y eso lo vamos a enfocar en la esquinita del ojo Y pueden ver que por supuesto tampoco agarra el tono Esto es algo para que tomen en cuenta Algo que siempre les he dicho Que no porque haga un bonito swatch Funciona bien en los ojos ¿Se acuerdan? Que siempre les he dicho esto Se los he mencionado Así que vamos con la paleta original Y vamos a utilizar la misma tonalidad Extraction Quiero que ustedes vean la diferencia de tonos de unos con el otro Se ve demasiado la diferencia Esto no sé qué es Pero bueno así lo vamos a estar dejando Voy a pasar a hacerme el cut crease Creo que fue una muy mala idea chicos Maquillarme el rostro primero Tengo toda esta partecita morada Morada por la sombra Pero bueno con la paleta original Vamos a utilizar la tonalidad Cavity Con una brochita plana Vamos a colocar esta sombra aquí en esta partecita Vamos a difuminar nuevamente lo moradito Con la misma paleta la original Vamos a utilizar la tonalidad Candy Frost Y vamos a colocar esa tonalidad en esta partecita Agarramos un poquito de la tonalidad Fuchsia Y tratamos de difuminar esto Y ya para terminar voy a utilizar esta tonalidad Que se llama Swinner Y eso lo voy a estar colocando sobre el lagrimal Para la partecita de abajo de los ojos Vamos a utilizar la tonalidad Fresh Mint Voy a pasar a hacerme un delineado de gato rapidito Y ahorita vuelvo con ustedes para terminar el lado pirata Ya con el ojo del lado original Ya tengo lo que es el delineado Me hice un delineado dorado Que estos productos de Rimmel London me han encantado Y ya me puse pestañitas Aunque estas pestañitas no me encantan mucho Porque son muy naturales para el look que tenemos Pero son las únicas que tengo Tengo que ir a comprar Pero vamos a pasar ya a terminar el lado pirata Como pueden ver ya me dice lo que es el cut crease Vamos a difuminar aquí esto un poquitito Yo quiero que ustedes vean como se ve la diferencia Cuando uno utiliza el corrector Prácticamente igual que aquí Pueden ver la diferencia de los tonos Aquí como utilice el corrector Se ve más oscuro que aquí Pero en realidad son las mismas tonalidades Esto mismo está pasando aquí Vamos a utilizar la tonalidad Cavity Vamos a colocar esta tonalidad ahí Pueden ver ustedes nuevamente que esta tonalidad Diríamos en Venezuela no FIFA Es bastante bonito porque es bastante florecente Bastante Barbie Pero prácticamente puedes seguir viendo el corrector Porque esta tonalidad no tiene mucho pigmento Vamos a utilizar Candy Frost Esta tonalidad sí para que vean está muy bonita Creo que es la única tonalidad bonita Que hemos utilizado de esta paleta pirata Para la Grimal vamos a utilizar la tonalidad Sweetener Esta tonalidad Sweetener en definitivo Me gusta muchísimo más que el que colocamos Del lado original Ahora sí para ya terminar vamos a utilizar la tonalidad Fresh Net Creo que pudiese decirles que es la tonalidad Más similar que hemos utilizado De la paleta original y la paleta pirata Y así voy a dejar este look del lado pirata Voy a pasar a hacerme el delineado El delineado dorado Las pestañas Y ahorita regreso con ustedes Y bueno chicos así quedó este look Utilizando las dos paletas La original y la pirata ¿Qué les puedo decir? Creo que a este punto no hay absolutamente nada que decir Esta paleta pirata por alguna razón es pirata No funcionó para nada bien Las sombras no se parecen mucho En lo absoluto Hicieron un muy bonito swatch Pero en el momento de utilizarlo De verdad No veo el pigmento No veo el color ahí Por alguna razón es pirata Y como les he dicho chicos Este videíto no es para incitarlos a ir a comprar piratería Y mucho menos este Hay veces que he hecho videos de pirata versus real Que tú te quedas sorprendido Porque son idénticos Casi que no puedes ver diferencias de uno con el otro Pero este totalmente se puede ver la diferencia de uno con el otro Entonces esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este videíto Y si fue así no olviden regalarme esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Prender la campanita de notificaciones Para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos A las 3 de la tarde Y casi se me olvidaba decirles chicos Tenemos un sorteo en el canal Donde les estoy regalando todos mis productos favoritos de Colourpop Aquí arribita les dejo el enlace Les mando un beso gigante A donde quiera que estén Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!